¿Qué tal amigos? El día de hoy les traigo un nuevo video donde vamos a estar viendo a los personajes del año de febrero que serían el Capitán América, Sam Wilson y Mystic Knight Este video lo acaban de publicar justamente hace unos minutos y bueno, sería el trailer de presentación Así que bueno, vamos a ver qué tal Ok A ver, a ver Ok, mira, ahí está Mystic Knight Ah, se ve bien Va a ser de la clase hábil Y ahí está el Capitán América, Sam Wilson Va a ser tecnológico Mira tú Va a ser tecnológico Ahí están sus especiales Ok, supongo que este es el especial número uno Especial número dos Va a dejar ola de frío Y especial tres, a ver Ah, está chévere Está muy interesante el especial tres Ahora el Capitán, a ver Especial número uno Uy, el especial dos está bueno El especial tres, a ver Uy, está muy bueno Uy, ese especial tres está muy bueno Y el diseño también está muy bueno Igual al de la serie Me gusta mucho el del Falcon Listo Bueno, yo me quedo con el especial tres del Falcon Está muy bueno No sé a ustedes cuál les habrá gustado más Lo pueden dejar en los comentarios Y pues ya amigos Esto sería todo Estos personajes que van a llegar en febrero Con el evento de Hell's Kitchen Y pues vamos a ver qué tal será ese evento La supermisión mensual también ya llega muy pronto ya Y pues ya Eso sería todo Espero que les haya gustado el video Algo súper rápido Nada más para verlo Y pues ya Sin nada más que decir Yo me despido Veo hasta un próximo video Chau, chau 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 Chau